...con los otros, la clave dice... ...ya cuando se volvió a dudar... ...no se echaba a morir... ...y el novio me dio una caída... ...tratando en medio de mirar... ...que pensaba en su apuntura... ...que yo le he enterrado. Es la criatura Que yo le voy a adorar Mejor si estás En mi vida Y les he pagado más Mejor si estás En mi vida Y les he pagado más 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 ¡Suscríbete al canal!